Este video muy corto es explicativo de cómo realizar el primer trabajo práctico. Quiero antes contarles que la primera clase de bases agrícolas y zootecnia corresponde al capítulo 8 de ese libro que ya les nombré, de bases agropecuarias, que nosotros escribimos para ustedes como lecturas de cátedra. En la página 149 está ese tema con el título de Historia y Actualidad de los Sistemas de Producción Ganadera en la Argentina. Ahora, el trabajo práctico que ustedes deben entregar antes del próximo martes, o sea, antes del martes correspondiente a la segunda clase, ustedes deben entregar el cuestionario que nosotros les pasamos en el aula virtual. Son solamente 10 preguntas y se basa, la respuesta a esas 10 preguntas se basa en trabajos que nosotros les hemos subido en el aula virtual. A ver, no es para que lean al detalle todos los trabajos, es para que busquen la información general rápidamente en esos trabajos y tengan una idea del contexto general de los sistemas productivos en la Argentina. Por eso hay preguntas sobre bovinos, hay preguntas sobre equinos, hay preguntas sobre huevos y hay preguntas sobre consumo de carne y hay preguntas sobre exportación o cambio climático. Es muy general, no se detengan, no gasten el tiempo en leer al detalle. Busquen la información que está muy fácilmente ubicable y contesten el concepto de lo que estamos pidiendo y lo vamos a debatir. El cuestionario va a estar en la parte de tareas y ustedes lo tienen que entregar en ese ámbito de tareas. Cuando lo realicen individualmente, lo entregan con su nombre. Si lo realizan en grupo, cada uno de ustedes tiene que subirlo, pero el informe va a tener el nombre de todos. O sea, va a decir 2022 TP1 BAS y va a decir apellido iniciales, apellido iniciales, apellido iniciales, pero cada uno de ustedes integrante del grupo lo tienen que subir con los nombres total del grupo. Y como ya les dije, se entrega antes de la próxima clase. Ustedes en la parte de tareas van a encontrar una cosa como esta, que tiene una pequeña introducción y que les muestra 10 preguntas. Las 10 preguntas tienen que ser desarrolladas, no kilométricamente, pero con un párrafo o una frase organizada y con sentido. Nosotros en el aula virtual hemos subido varios trabajos para contestar este cuestionario, pero ya el título nomás los va a orientar con relación a qué pregunta tienen que contestar con cada trabajo. De cualquier manera, su información general es importante como futuros veterinarios y como futuros especialistas en producciones regionales que tengan una idea de lo que pasa en la Argentina con respecto al mundo. Así que, sin entrar en detalle, es una lectura rápida, contesten rápido porque es conceptual. O sea, no pasen una semana leyendo todos estos trabajos. Busquen el significado por el cual nosotros se los planteamos y por el cual queremos, a modo de un cuestionario, introducirlos en lo que va a ser la materia.